El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología mantendrá la alerta climatológica hasta el próximo lunes, debido a que al fin de semana continuarán las nevadas que afectarán a los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. Se espera tener este tipo de precipitación en el sector de la cordillera oriental, principalmente en alturas mayores a 4.000 metros en los departamentos de Oruro, Potosí y La Paz y en las partes altas, encima de los 3.000 metros, en el caso de Chuquisaca, Tarija y Cochabamba. Asimismo, el Zanami advierte fuertes vientos entre los 60 y 80 kilómetros por hora. Las alertas con respecto a vientos, el primero en el occidente, se esperan vientos que estén alcanzando los 80 kilómetros por hora, principalmente para el sector de Oruro y Potosí. También tenemos la otra alerta por vientos también en Santa Cruz, que se espera también lleguen a los 80 kilómetros por hora. Esta alerta también incluye la región del Chaco de nuestro país. Por todo aquello, se pide a la ciudadanía en general tomar previsiones.